Episodio 2. Episodio 3. Paquete, parte 2. Uy, estamos hablando cierto o algo así. Estamos aquí para buscar un tesoro, pero lo perdimos. Per-per-perdimos el camino. Yo creo que ya saben el camino. Eh, ¿quién eres? Eh, mejor lo podría decir más tarde. Se mató. ¿Por qué me mataste? Párbaro. Sí, a voltear, matándome a vuestro primer amigo. No importa. Hola, soy Santitupre. Ah. Hay alguien mal llamado Kaka. Me dice dónde está. Oka. Ok.